Los riesgos y desastres son fenómenos que presentan una amenaza constante para las comunidades a nivel global. Estos eventos, que pueden ser naturales o provocados por el ser humano, tienen el potencial de causar pérdidas significativas en términos de vidas humanas, bienes materiales y estabilidad social. La frecuencia e intensidad de estos desastres han aumentado en las últimas décadas, lo que ha llevado a un mayor enfoque en la necesidad de prepararse y responder adecuadamente ante tales eventualidades. La comprensión de los riesgos implica reconocer no sólo la naturaleza de los desastres, sino también las vulnerabilidades específicas de las comunidades. Factores como la ubicación geográfica, la infraestructura y la capacidad de respuesta influyen en cómo un evento se convierte en un desastre. Por ejemplo, una inundación puede tener un impacto devastador en una zona con sistemas de drenaje inadecuados o en comunidades sin planes de evacuación. Por lo tanto, la gestión de riesgos se convierte en un proceso integral que busca identificar y mitigar estos factores de vulnerabilidad. Además, la educación y la concienciación son fundamentales para mejorar la resiliencia de las comunidades frente a los desastres. La implementación de políticas de prevención, junto con la formación de la población, puede reducir significativamente el impacto de estos eventos. En este contexto, es esencial fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para construir un enfoque más robusto y efectivo en la gestión de riesgos y desastres. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta, Creando Conciencia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante que se denomina riesgos de desastres. Y para hablar sobre este interesante tema, nos encontramos con la doctora Frances Rodríguez Van Gort. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló de licenciada en geografía, maestra en geografía en el área de geografía ambiental y doctora en ciencias en el Instituto de Geofísica en el área de riesgos de desastres. Sus principales líneas de investigación y publicaciones son los riesgos y desastres, la vulnerabilidad social y de género, la bioética en el manejo de los recursos naturales, entre otros. Es profesor en el Colegio de Geografía, fue titular de la Coordinación de Sustentabilidad y Prevención entre 2017 y 2019. Fungió como secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras desde febrero del 2020. Ha coordinado varios libros y publicaciones producto de sus investigaciones. Ha participado en capítulos de libro como autora y en coautoría. Ha participado en la publicación de artículos de revistas indizadas. Es miembro fundador en activo de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastre desde 2008. Miembro académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 2015. Miembro de la Federación de Mujeres Universitarias desde 2016 y miembro de la American Association of Geographers desde 2017. Desde el 8 de marzo de 2021 es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras. En 2004 fue galardonada con la medalla al mérito geográfico 2024, otorgada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Le damos la más cordial bienvenida a este programa y esperamos tener una plática muy interesante referente a este tema, que son los riesgos de desastres. Muchas gracias Francisco, verdaderamente pues muy contenta de estar acá con ustedes y pues este tema muy importante en nuestro planeta, que es donde vivimos. Claro, y precisamente eso es lo que queremos darle a conocer o llegar, es llevar el mensaje a la población en general. Como geógrafa y especialista en temas de riesgos, para usted ¿cuál sería la mejor definición de riesgos y desastres? Pues efectivamente es una muy buena diferenciación porque muchas veces los confundimos y el riesgo fundamentalmente es una situación o es un fenómeno que puede ocurrir. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando de algo, pues un escenario, una situación probable. De hecho se estima en probabilidad, la probabilidad de que ocurra un evento que nos cause algún daño, ese podría ser el riesgo, ¿no? No es lo mismo que los peligros ni las amenazas y mucho menos que los desastres. Podríamos decir por ejemplo que los desastres son el evento cuando ya ocurrió. Es, podríamos decirlo de alguna manera, ese riesgo, pero ya presentado en la realidad, presentado ante la sociedad. Cuando ya ocurrió un evento catastrófico o un evento pues de magnitudes importantes, de daños importantes, es cuando hablamos de desastre. De hecho hay otros eventos que son como accidentes o que son como incidentes y que no tienen la característica de desastre, no caben en esa definición porque en la magnitud de sus daños, una regla muy fácil es cuando la magnitud de los daños excede la capacidad de respuesta de la sociedad. Es decir, si tenemos una población que se inunda, por ejemplo, pensemos un poquito en el sueste mexicano, que es donde tenemos las precipitaciones más altas de la república. Son zonas que antiguamente eran semipantanosas, donde hemos construido ciudades ahora. Entonces de pronto en épocas de precipitaciones intensas como cuando los meses de septiembre, que ya hay mucha precipitación acumulada en el subsuelo, en esos meses por ejemplo suelen inundarse algunas zonas. Pero es algo con lo que la población convive y que también tiene mecanismos de respuesta, inclusive sus autoridades. Desastre es cuando excede eso y genera daños importantes. Significativos. Entonces tendríamos que riesgos, es la posibilidad de que ocurra y el desastre es la poca capacidad de respuesta ante un hecho que ya sucedió. Sí, sí, sí. El desastre es ya cuando ocurrió y hubo daños significativos. Claro. En este escenario, ¿cómo influyen las características socioeconómicas y ambientales de una comunidad que está en vulnerabilidad ante un riesgo de desastre? Pues son muy importantes, muy importantes, porque obviamente si las condiciones socioeconómicas no son adecuadas, la población es más vulnerable. Cuando hablamos de condiciones socioeconómicas, tal vez no nos estamos refiriendo a cantidad de dinero, sino nos estamos refiriendo a posibilidad de educación, a posibilidad de servicio de atención médica importante, hospitalaria. Nos estamos refiriendo a insumos, por supuesto. Claro que también interviene la cantidad, el poder adquisitivo, pero no es lo único o no es lo más importante. Se ha visto, hicimos un trabajo en motocicla, por ejemplo, donde lo que modificaba la vulnerabilidad de la población era tener el conocimiento del fenómeno. Claro. Y que sus gobernantes tuvieran alguna estrategia de atención o de prevención, así como la propia población, que tuviera alguna estrategia comunitaria de respuesta ante un desastre, posible desastre o ante un riesgo. Claro. Con base en su experiencia, ¿cree posible que un desastre puede evitarse? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, hay distintas magnitudes, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con la prevención de desastres, con el análisis de riesgo, pues, que además, bueno, regresando un poquito a la definición de riesgo, se establece a partir de la vulnerabilidad. O sea, ¿qué es el riesgo? Esa es la probabilidad. ¿Y qué lo conforma? Pues, la condición de la población, o sea, mis condiciones, que es mi vulnerabilidad, el peligro al que estoy expuesto, los distintos peligros que antes se consideraban como los riesgos, se confundía ese término, y los peligros que son esos fenómenos físicos o sociales, que pues tienen una fuerza tan importante que pueden generar daños importantes, daños fuertes, ¿no? Y la exposición. Con eso se conforma el riesgo. Entonces, tenemos un riesgo y difícilmente podemos disminuir el peligro. Difícilmente podemos decirle a un volcán, oye, no vayas a hacer una erupción fuerte, por favor, ¿no? Difícilmente podemos decir, no te vayas a convertir en huracán 5, tú no más llueve tantito, ¿no? Eso no podemos. Pero lo que sí podemos es modificar nuestras condiciones. Y entonces, en ese sentido, lo que podemos reducir, disminuir, es nuestra vulnerabilidad. Y si reducimos nuestra vulnerabilidad, reducimos el riesgo. Y si reducimos el riesgo, ¿podemos evitar el desastre? O, si no evitamos el desastre, podemos reducir los impactos. A lo mejor se va a presentar una inundación de todas maneras. Bueno, hay que reducir sus impactos. Cambio climático, por ejemplo. Ya sabemos que no vamos a revertir el cambio climático, pero podemos detener su aceleración. Eso es hacia donde vamos con cambio climático. Entonces, sí se pueden, definitivamente, sí podemos evitar desastres. Sí podemos. Y, por sobre todas las cosas, podemos reducir los impactos de los desastres. A lo mejor un elemento interesante e importante a destacar es la información o la formación, ¿no?, ante un posible desastre. Y este, precisamente, este concepto de desastre nos lleva a otro que tiene que ver con desastres naturales, ¿no? Luego, la mayoría de la gente, incluido comunicadores, entrevistadores o reporteros, cuando se presenta un desastre, a lo que hacen referencia, o generalmente hacen alusión, es desastre natural. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, justamente, en 1985, en noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz en Colombia tuvo un pequeño aumento de actividad, lo que generó dos lajares. Y uno de esos lajares sepultó una de las poblaciones ahí en Colombia, la población de Armero. Y, bueno, las cifras van entre 20 y 30 mil muertos. Generalmente, los desastres que están asociados a una erupción volcánica o a una actividad volcánica son los menos. De todos los desastres del mundo que están relacionados, todas las muertes que están relacionadas con un desastre donde se involucró algún fenómeno natural, solo el 2% corresponde a los que están relacionados con los vulcanes. Bueno, pues si hablamos de que sepultó una población y que estamos hablando de 20 mil o 30 mil muertos, pues es muchísimo. La UNESCO tiene una categorización de las 10 erupciones más importantes del siglo XX. Y la condición es que ha habido mil muertos. Pues hablar de 20 o 30 mil es muchísimo. Y además ese volcán tenía... Claro, nosotros ni pensamos en él porque nosotros teníamos el 85. Acababa de pasar el 85, el sismo. Pero era un volcán que por su magnitud tenía un mapa de peligros, tenía un sistema de monitoreo y tenía un protocolo, tenía un protocolo de acción gubernamental. Y con todo eso ocurrió lo que ocurrió, ocurrió ese desastre. Eso genera, especialmente en la comunidad geofísica, al principio son los geólogos, los geofísicos, aunque se incorporan todas las ciencias sociales y las humanidades, por supuesto, genera una gran... Es un antes y un después en este tema porque genera una angustia, una incertidumbre. A ver, si ya caracterizamos al volcán, si ya lo estamos monitoreando, si ya hicimos el mapa, si ya tenemos... ¿Por qué ocurre esto? Ah, es que hay factores sociales que participan de manera fundamental en la generación del desastre. Y entonces promueven algo que se llamó el diseño internacional para la reducción de los desastres naturales que se llevó a cabo en los últimos 10 años del siglo pasado, en los 90, en la década de los 90. Y ahí participaron, ahí se reconstruyen todos los conceptos, desastre, vulnerabilidad, peligro, amenaza, resiliencia. Ahí se generan todos, se reconstituyen todos estos conceptos y llegan a una conclusión. Ahí participan geólogos, sociólogos, todas las áreas del conocimiento y llegan a un consenso que los desastres nunca se pueden denominar naturales. Nunca les podemos poner el apellido de naturales. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que participa de su creación. Está el volcán ahí y hace erupción, lo que tú quieras. Pero somos nosotros los que los situamos cerca del volcán, los que vivimos, los que no hacemos caso de las indicaciones, los que cuando somos un gobernador municipal, pues nos preocupamos de otra cosa en vez de avisarle a la gente. Los que decimos, ah, va a ser mucho gasto, pues montar las zonas de resguardo, etc. Y esa convención, pues duró esos 10 años, así como que a nadie le decíamos desastres naturales, porque decían, es que si le llamamos naturales, le quitamos la parte social. Exactamente, le quitamos la parte social y entonces nos quedamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues rezar. Entonces, pero sí quiero decirte que especialmente en los últimos 10 años, como en la última década y con este tema de cambio climático que es tan importante, ahora lo estamos viendo cada vez más precipitaciones, cada vez más ondas de calor. Se ha vuelto a caer un poco en esto que dicen, volvemos a llamar desastres naturales. Entonces, ¿no? Volvemos a ese concepto. A ese concepto, ¿no? Sí. La verdad es que fue una convención y dijimos, ya no les vamos a llamar desastres naturales. Pero volvemos a caer, porque para las poblaciones, para los gobiernos, resultan tan fuertes algunos fenómenos naturales. Es tan imponente la fuerza que hemos vuelto a caer y por ahí lo volvemos a usar, desastres naturales. Pero lo más correcto, lo más correcto es hablar de desastres y tomar conciencia de que nosotros somos los principales generadores de los desastres. Sí. Al final de cuentas, el ser humano está en constante interacción con el medio y es casi improbable o imposible que la acción que yo haga en este momento no tenga una repercusión. Y si hablamos del medio ambiente, pues con mucha más razón, ¿no? Exacto. La poca planificación, los riesgos, por ejemplo, de hacer una construcción cerca de los ríos y así infinidad de ejemplos podríamos poner. No hay lugar seguro en este planeta. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es convivir con nuestras condiciones. Nos quedamos con esta idea y nos vamos a ir a una pausa de medios y regresamos en un momento con este interesante tema. La historia de los perros de búsqueda y rescate probablemente se remonte casi 20.000 años atrás con la domesticación de estos animales. El excepcional sentido del olfato del perro es de 10.000 a 100.000 veces mejor que el de los humanos. Si combinamos unas habilidades de rastreo increíbles, lealtad, entrenamiento, resistencia y capacidad física, no es extrañar que los perros sean y siempre hayan sido tan útiles para misiones de búsqueda y rescate. Los perros de búsqueda y rescate son animales entrenados para encontrar personas vivas o fallecidas en muy diversas situaciones. Por ejemplo, cubiertas por aludes de nieve, atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas o deslaves sobre áreas habitadas, rescate por arrastre de náufragos o bañistas, búsqueda forense para víctimas de desastres, crímenes, fosas comunes o personas ahogadas en cuerpos de aguas. Los perros son capaces de detectar el olor de una persona viva por las 40.000 células que se desprenden de la piel por minuto y flotan en el aire. El olor a putrefacción también les ayuda a localizar a las víctimas. Estos son los llamados perros de venteo, a diferencia de los perros de rastreo, que se especializan en encontrar personas perdidas siguiendo su rastro, en ocasiones a partir del último lugar donde fueron vistas. En 1999, la Federación Sinológica Internacional crea el primer Reglamento Canino Internacional para la Evaluación de Perros de Salvamento, FCI. Ya que se había hecho evidente la necesidad de trabajar de manera coordinada en la atención de desastres y en el marco del V Simposio Internacional para Perros de Salvamento en Berlín, 1993, un grupo de guías caninos rescatistas fundó la Organización Internacional para Perros de Salvamento, IRO, con sede en Austria, que publicó en el año 2000 su Reglamento Internacional de Pruebas para Perros de Salvamento. Estamos de vuelta con este interesante tema, riesgos de desastres. En la primera parte hicimos esta diferenciación entre desastres y desastres naturales, o la conceptualización de qué es lo que debemos conocer en términos de lo que es correcto, en términos de desastres. Ahora vamos un poco a hablar ya un poco más en la parte personal incluso, que tiene que ver con este tema. A lo largo de su trayectoria, ¿cuál desastre le ha marcado o ha impresionado tanto, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Puedes comentarnos algo? Claro que sí. Por supuesto, sin lugar a dudas, el sismo de 1985. Les comentaba a los alumnos en clase justamente que yo creo que 20 años después del sismo, estaba yo viendo un programa que, estos programas de los cinco animales más venenosos, los cinco no sé qué, y tenía los cinco desastres más importantes, impactantes del mundo. Y yo estaba ahí muy contenta viendo los desastres, muy tranquila. Y el último, el quinto, era el sismo de la Ciudad de México en 1985. Y no pude parar de llorar. O sea, ahí, 20 años después me di cuenta cuánto me había impactado ese sismo. De hecho, yo estoy casi segura de que esa experiencia es la que a mí me llevó desde la geografía a dedicarme a la prevención de los riesgos y desastres. Mucha gente me decía ahí en la facultad, pero ¿por qué te preocupa ese tema? En Ceú no tiembla. No, no tiembla en Ceú, tiembla en la costa. Pero de que se siente, se siente. En el 85, pues eran las 7 de la mañana. Prácticamente no había clases en la universidad. No pudimos valorar qué tanto se pudo sentir. Pero en el 2017, que también esa misma persona, una misma colega, me dijo, Francis, no dejé de pensar en ti mientras duraba el sismo porque estaba en el tercer piso de la torre. Y lloraba yo del susto, de la angustia, de que sí se sienten los temblores en Ciudad Universitaria. Entonces, yo creo que ese sismo, ese desastre, ese sí, ahora que me preguntabas de desastres, Francisco, ese sí, sin lugar a dudas, un desastre. Las cifras oficiales hablaban de 10 mil muertos. Las cifras no oficiales llegaban a calcular hasta 40 mil. Era terrible. Y yo, en ese momento, trabajaba en operaciones hidráulicas. Entonces, en lugar de... Era como el antecedente de Locatel, ese lugar. Se llamaba Centro de Información. Porque Locatel surge a partir del sismo del 85. Y lo que generalmente pasábamos eran reportes de fugas y de problemas de la alcantarilla. Y luego los reportábamos, etcétera. Pero durante... Después del sismo, que además mi edificio se cayó, y yo llegué hasta allá, llegué a trabajar hasta allá, porque un año antes había ocurrido la explosión de San Juanico. Mi edificio estaba en la avenida Tlalpan, cerca del metro Chabacano. Y cuando ocurrió eso de la refinería, nadie fue a trabajar. Prácticamente mis compañeros no fueron a trabajar porque muchos vivían por el norte. Entonces yo con el sismo dije, voy a llegar, porque seguramente hay muchos... No me imaginaba lo que había pasado. No me lo he imaginado. Pero dije, voy a llegar porque... Y terminé caminando, llegué caminando, ¿no? Por ahí creo que ni sabe la católica y viaducto fue la última cosa a la que pude llegar. Y de ahí caminé hasta allá. Así que vi el edificio derrumbado. Y todo lo que significaba, ¿no? Todo lo que significó ese daño. Y entonces lo que nos pusieron a hacer, o en lo que participamos, yo como era mujer y era muy joven, no me mandaron a rescatar cadáveres. Pero mis compañeros hombres sí hacían eso. Y llegaban y me contaban cada historia terrible, ¿no? Y a mí lo que me tocaba era pasar las listas de cadáveres. O sea, de un edificio y cuantos muertos. Yo la pasaba de un lado a otro. Me lo pasaban a mí, los rescatistas, y yo lo pasaba a seméfo, no sé qué, no sé cuánto. Todos los cuerpos se los llevaban al parque de béisbol. El parque Delta, ¿no? Sí, es el centro comercial. Ahora es un centro comercial. Pero el parque Delta era un parque de béisbol. Y eso, yo creo que eso marcó un antes y un después en mi vida y en mi formación como geógrafa, ¿no? ¿Qué tanto un evento natural puede impactar? ¿Qué tanto lo podemos prevenir? ¿Se podía, ahora que me preguntabas, ¿se podía evitar esto? No que tiemble y a lo mejor no que se caigan edificios, pero sí que murieran menos personas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ese evento ha marcado a muchas generaciones aquí en México, ¿no? E incluso también hablando de los fenómenos naturales, ¿no? Luego hablábamos aquí en el corte, bueno, ¿qué hacemos ante un fenómeno natural? Y decían, bueno, una maestra se pone a rezar, ¿no? Y ahí vemos otra, cómo nuestro instinto, cómo nuestro cerebro primitivo también nos lleva a hacer cosas que a lo mejor que tenemos la información, no sabemos cómo actuar ante un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí yo creo que algo muy importante es el conocimiento del fenómeno y eso nos permite, o sea, si supiéramos o si entendiéramos que los fenómenos existen, son parte de la dinámica planetaria, tantas computadoras maravillosas, celulares preciosos que tenemos, las varillas de nuestra casa, nuestra preciosa residencia, nuestro departamento, muchísimas, los automóviles, ya sea el micro al que nos subimos o nuestro precioso coche viejo, nuevo, todo eso tiene que ver con la minería y la minería vive a partir de que podemos explotar los minerales, los metales y cómo llegan esos metales a la superficie a partir de la dinámica de la tectónica de placas y entonces por eso ocurren los sismos y por eso ocurren los volcanes. Todo es parte de una misma dinámica natural, entonces no estigmatizarlos, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante, claro, a veces son tan impactantes, pero si tenemos como conocimiento se disminuye, se disminuye esa reacción. Pues veamos a los pueblos originarios ante los fenómenos que ocurren en su momento. ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo era su interacción del fenómeno con ellos? Sí, y hace ratito que me preguntabas de las condiciones socioeconómicas o del dinero, por ejemplo, tengo dos ejemplos, cuando, bueno, por ejemplo Cuba, que es un país que estuvo terriblemente sometido por el boicot internacional y que sin embargo tienen un programa de prevención de riesgos hidrometeorológicas, dos huracanes, súper eficiente, muy eficiente. Entonces no es cuánto dinero tengo en mi costal, claro que el dinero ayuda, ya dirían estas abuelitas, ¿verdad? Pero lo más importante es el conocimiento. Otro ejemplo es cuando en las inundaciones en Tabasco en el 2007, pues las comunidades zapatistas les donaron, les donaron arroz, frijol, porque ellos tienen una preparación distinta. Claro, claro. Es conocer el fenómeno y decir qué voy a hacer ante esto o aquello. Por supuesto. Y en el caso particular de México, tanto por su geografía y su ubicación geográfica, valga la redundancia, se presentan importantes eventos naturales, ¿no? Y cada año tenemos una listita, así, bueno, ahora época de huracanes, época, incluso ya se dice, se pasa de voz en voz, que en septiembre es el tiempo de los sismos, ¿no? Por lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Pero en esta lista de fenómenos, ¿cuál es el que llama más tu atención? O el que más te gusta estudiar. Y ahí me dices por qué. Sí. Bueno, nuestro país tiene dos millones de kilómetros cuadrados, ni más ni menos. Y tiene una extensión y esa forma que tiene, que de extremo a extremo, pues son 3.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y en las costas, pues tenemos justamente la temporada de huracanes, ¿no? Que ahí tocaste un punto bien importante, bien interesante. A ver, si ya sabemos que cada año es la temporada de huracanes, porque con los huracanes sí podemos predecir y hacer pronósticos. Porque es muy... Bueno, ahora con las cosas de cambio climático, cuando tenemos el niño se nos mueven un poco, pero ahí sí ya sabemos. Por eso los sistemas de alertamiento han salvado muchas vidas. El número de desastres más frecuente es el de inundaciones. Pero la cantidad de muertos ha disminuido muchísimo porque se han implementado los sistemas de alertamiento, que es avisarle a la gente. Y la gente también... O sea, tenemos que entender que lo mismo, los huracanes son parte de la naturaleza y tienen una función, etcétera. Entonces, las costas, pues la parte de los riesgos de huracanes y precipitaciones intensas. Luego, en las ciudades, en las grandes ciudades, especialmente si están en algún valle, porque son las zonas más agradables para vivir, ahí se conformaron, pues hay inundaciones. A veces cambiamos el curso de los ríos para hacer un desarrollo inmobiliario, para hacer casas, un centro comercial. Y años después, hay un periodo como de recurrencia que va entre 15 y 25 años, vuelve a inundarse esa zona. Entonces, estar prevenidos, estar prevenidos, hacer puentes más altos, avisar, estar atentos a los pronósticos hidrometeorológicos, etcétera. Luego tenemos los sismos, ¿no? Tenemos esta zona de contacto de placas en el Pacífico, muy importante, muy activa, y esta zona, pues genera sismos en esas zonas cercanas, pero también en la Ciudad de México, porque tenemos el subsuelo lacusto, especialmente en la zona de subsuelo lacusto, porque hay alguna zona de montaña, ¿no? De firme. Y, por supuesto, los volcanes. Tenemos una cordillera volcánica, aún hasta le llamamos eje transversal, eje volcánico transversal, donde por lo menos se han registrado, se tienen identificados 25 volcanes activos. Entonces, yo diría que básicamente, si hablamos de los riesgos que están asociados a fenómenos naturales, pero tenemos otros riesgos que están asociados a la actividad industrial y que impactan el medio, la contaminación y los riesgos sociales, la delincuencia, hoy por hoy yo creo que es uno de nuestros más importantes riesgos a nivel nacional, que influye, ya que hablamos de nuestro planeta, en el planeta, porque han modificado todo, hasta la agricultura y el comercio de los productos, la transportación, etcétera. ¿Y cuáles me gustan más? Pues los volcánicos. Los volcánicos son los que me gustan porque me gusta llevar a los alumnos que puedan estar cerca de un volcán. son paisajes bellísimos, los paisajes volcánicos. Generalmente, las poblaciones que están cerca, las más vulnerables, son poblaciones originarias, no son poblaciones de bajos recursos. Entonces, ver la percepción que tienen ellos de los riesgos. Si se puede subir al volcán, pues se sube, hay volcanes muy altos, los 5.000 metros, hay volcanes más bajitos. El Chichón es uno que me gusta mucho oír. Y les digo yo a mis alumnos, es que los volcanes sí tienen palabra, avisan, te van diciendo, ahí voy, ahí voy, mira, voy a subirle un poquito, ya subí tantito. Y digo, son confiables, les puedes estudiar a gusto. Los sismos es más difícil. Sí, claro, impredecibles. Sí, aunque los geofísicos buscan, buscan. Y eso también a la gente le serviría, porque no ocurren en septiembre, ocurren todo el año. Exacto. Pero, pues sí se ha visto, y hay por ahí alguna referencia de algún escritor, que no recuerdo ahorita el dato, pero decía, mil quinientos y tantos, me enganito de tal, dijo que había temblado en septiembre. Digo, bueno, sí, pero seguramente podemos encontrar referencias de otros meses. Claro, por supuesto. En esta lista que nos dice, bueno, los fenómenos que son como más recurrentes, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta México en términos de desastres naturales y socioeconómicos? Ah, bueno, pues ya me estaba yo yendo para allá, ¿verdad? Sí. Pues justamente los principales riesgos que enfrenta México son los hidrómetros de México, los huracanes, las erupciones volcánicas, o sea, las poblaciones cercanas a volcanes, y los sísmicos. Para nosotros es muy importante los sísmicos, porque ya sé que todos pensamos en la Ciudad de México, pero por ejemplo, con el sismo del 7 de septiembre del 17, no el del 19, el del 7, que ese tuvo su origen en Chiapas, en Chiapas, ese sismo, pues destruyó Oaxaca. Sí. Acá ya no llegó, no llegó muy poquito, porque también depende de qué distancia tenemos nosotros, bueno, del lugar de afiliación al epicentro. Y luego, ¿a qué profundidad fue el sismo? Claro. Si es somero, pues nos impacta más fuerte. Entonces, pues, yo creo que esos serían básicamente los sismos en el territorio nacional y los socioeconómicos, los que están asociados a fenómenos naturales. Y los socioeconómicos que son, yo creo, los más fuertes, los más fuertes, pues, tenemos todos los que están relacionados con la industria. O sea, nadie queremos, pero tenemos que un poquito ir hacia vivir como un poquito con, tal vez, menos insumos. Digo, no de la comida, pero tal vez menos lujos, ¿no? Porque la industria acapara muchísima agua, por ejemplo, muchísima. Ahora tenemos muchísimos problemas de estrés. Cuando éramos jóvenes, nosotros, la gente de mi generación, estaba preocupada por conseguir trabajo y por tener ingresos, o qué sé yo, tal vez alguna vivienda. Ahora las preocupaciones son como mucho relacionadas con el estrés. Hay muchísimas substancias que ahora se consumen. Entonces, como que habría que pensar en ese modelo de vida, en nuestro modelo de bienestar. Ya no nos queda tiempo en ese bloque, pero pensaba y te escuchaba, ¿las migraciones también contribuyen en algo? Las migraciones son como movimientos de población. Sí, fundamentalmente las migraciones son el resultado de algún problema. Vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar en el siguiente bloque hablando sobre este tema tan importante que es riesgos y desastres y nos vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta conversando con Francis sobre este tema tan interesante de riesgos y desastres. Nos quedamos con una pregunta sobre las migraciones, y ahí me gustaría complementarla en el contexto del cambio climático y la frecuencia e intensidad de estos desastres, particularmente en México en esta última década. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, como te decía antes de irnos al corte, las migraciones sí afectan el medio, como toda actividad humana afecta, impacta el medio, pero más que otra cosa son resultado las migraciones de conflictos bélicos, hambrunas, etcétera, y de cambio climático. De hecho, se tiene previsto que, bueno, con cambio climático uno de los principales escenarios que se tiene es que va a aumentar el nivel del mar y las grandes ciudades, importantísimos puertos y ciudades están a nivel del mar. Entonces, seguramente va a haber migración. Prácticamente ahorita por cambio climático, pues sí ha habido migración. Generalmente son migraciones temporales porque una zona se inunda, luego regresan. Las migraciones más permanentes son las migraciones por los conflictos bélicos o las hambrunas, ese tipo de cosas. La desertificación y ahí sí lo podríamos enlazar otra vez con cambio climático. ¿Y cómo ha aumentado? Sí, definitivamente se ha visto. Al principio, hace 20 años había muchas dudas de si el cambio climático existía o no. No entiendo por qué, pero bueno. pero se ha visto que efectivamente la frecuencia de huracanes y la intensidad ha aumentado, ¿no? Esos superhuracanes como que se han presentado justamente en la última década. Entonces, sí se ha visto que los fenómenos climáticos se han visto afectados por el cambio climático. En este contexto de, bueno, ya hemos venido hablando a lo largo del programa de lo que son los riesgos, lo que son los desastres, la interacción del ser humano con el medio que también provoca muchas de estas cuestiones. Veamos ahora, o quiero preguntarte básicamente, el papel de las autoridades en el desarrollo de la atención de un desastre. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, es muy importante el papel de las autoridades. De hecho, lo que yo más estudio es la vulnerabilidad y uno de los elementos de la vulnerabilidad pues es el perfil de los tomadores de decisiones. Y me acuerdo mucho que cuando Ingrid y Manuel tienen un centro de monitoreo de fenómenos del mar y de la atmósfera, maravilloso, maravilloso. Y el que estaba ahí, el jefe, me decía, ah, yo también estuve aquí cuando el Paulín. Y yo decía, bueno, pues tal vez usted no es la persona más adecuada para estar aquí. No, pues no, era un líder de taxistas. Entonces, bueno, eso es importantísimo. Hemos avanzado fundamentalmente. Yo creo que pues hay una ley de protección civil y hay una ley local, una ley de la Ciudad de México que es un gran acierto porque ya no habla solo de conceptos y reglamentos, sino también habla de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, esa ley es muy importante y yo creo que el más importante de nosotros, ha habido dos. El más importante yo creo que ha sido el de los simulacros. Esta incorporación de los simulacros a nuestra vida es lo más importante porque nos permite actuar aunque tengamos miedo. nos permite no tener que detenernos a pensar si me bajo, me quedo, rezo o no. Si hago el simulacro, pues ya sé lo que se activa de inmediato. Entonces, el simulacro es valiosísimo. Creo que deberíamos incorporar más simulacros, más tipos de simulacros, no solamente el de sismos, pero bueno, para la Ciudad de México, ese yo creo que es el más importante. Y el otro, la educación. Ahí es fundamental. Cada vez más hay en los libros de texto temas sobre la prevención de riesgos. Y eso es muy importante porque, pues ya sabemos lo que aprendes de niños, lo que no se te olvida, ¿no? Entonces, convivir con ellos. Yo creo que el factor educativo tal vez no es la única cosa. Alguienes han dicho es la panacea, no, no, pero yo creo que es fundamental. Fundamental. Sí. Con relación a estos los simulacros, escuché, no sé, no es fuente, a ver si tú sabes algo, que querían cambiar la alarma de simulacro y que ahora todo te iba a llegar por el teléfono. No sé si esto sea cierto o simplemente de estas noticias que te llegan en internet, precisamente porque decían que en los simulacros la gente se estresa mucho solamente al escuchar la alarma sísmica, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese respecto? Bueno, sí estresa, sí estresa la alerta. Pero a ver, tienen que tener un, la verdad es que fue un grandísimo logro que tengamos la alerta sísmica en toda la Ciudad de México. Grandísimo logro. Cuando después del sismo del 85, a un ingeniero, a un grupo, se les ocurre esto de que la velocidad de la luz, del sonido es más rápida que la de las ondas sísmicas, midiéndolo de Acapulco casi un minuto, es una maravilla. Ningún gobierno lo quiere pagar. El primer gobierno que se hace cargo de la alerta sísmica es el gobierno de la Ciudad de México. Y para nosotros es importantísimo, pero por ejemplo, es una alerta que debía existir en el Estado de México. El Estado de México tiene la misma vulnerabilidad que nosotros y nuestra alerta sísmica. Entonces, bueno, yo creo que es un gran logro lo de la alerta sísmica, muy importante. Y ahora, ¿qué sonido le vamos a poner? El que te guste. El que a ti te guste, el que más te guste, la pieza más bonita de música que te guste. La pones y dos años después ya va a significar estrés. Cuando hagas la asociación, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que trabajar y ahí la educación vuelve a ser importante porque tenemos que trabajar. Yo no estoy acostumbrada a los maremotos, pero un día fui a una zona donde decía, sí, un letrero en el hotel, si el maremoto, que si no sé qué, que está usted en esta zona. Y yo me acuerdo que yo que me dedico a los riesgos, dije, ay, nada más lo estresan a uno. Pero sí tenemos que, la percepción del riesgo yo creo que es un elemento fundamental. Y ahí la educación es un tema básico para modificar, cambiar, acercar esa percepción a la realidad y trabajar con ella. Ni modo. Entonces, sí se estuvo, después del del 17, se decía, es que nos estresamos mucho, pero entonces, ¿qué vamos a poner? Y esto también nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué papel nosotros jugamos en este contexto? Y bueno, ¿qué papel juega también la sociedad en el desarrollo de un desastre? Somos absolutamente corresponsables, desde las autoridades por las cuales votamos, las autoridades que elegimos, hasta lo que decidimos hacerle caso en los medios de comunicación, en las redes, y las acciones que hacemos o dejamos de hacer, la importancia que le damos a esos fenómenos. Todas las personas en esta ciudad, todas, deberían tener esto de la maleta de como le llamen, de salvamento, todas las personas deberíamos tener el protocolo de riesgo sísmico. Ya sabemos que hay algunos lugares donde no se sienten tan fuertes, si vivo en una casa y vivo en Guajimalda, o sea, a lo mejor no me preocupa tanto, pero trabajo en Polanco, en una torre, ahí tendría yo que tener una preocupación. No podemos dejárselo a Dios, ni tampoco dejárselo a mi jefe, ni tampoco dejárselo a las autoridades de manera completa. Tenemos que entender que somos parte del problema y parte de la solución. ¿Qué consideras sería una buena política de prevención de desastre? Creo yo que, bueno, ampliar los simulacros, lo que te decía, ampliar los simulacros, hacerlos tal vez más frecuentemente, porque tenemos el de septiembre, el anual, pero hacerlos tal vez más frecuentemente, un simulacro necesita hacerse sin aviso. Eso es un simulacro. Claro, primero avisas y esa es la primera fase de un simulacro, pero luego tienes que llegar a la fase donde no te avisa. Nunca hemos llegado a esa fase, nunca. Entonces, bueno, tendríamos que tratar de llegar acá. Revisar la ley, revisar esta ley de la gestión de riesgo de desastres, porque todavía conserva los conceptos de agente perturbador y agente perturbable y esos fenómenos no son suficientemente claros. Homologar los conceptos en todas las leyes estatales, porque hay una ley estatal y luego se confunden estos de lo que hablábamos en el corte, de que si los riesgos son los fenómenos. ¿Un volcán es un riesgo? No, no, un volcán es un volcán y es un fenómeno natural. Punto. Es un elemento de la naturaleza. Una erupción volcánica es un fenómeno natural y si es leve, pues no es un peligro, pero si es violenta, se convierte en un peligro, entonces estamos en un riesgo, entonces puede generarse un desastre. Como que homologar los conceptos, yo creo que a nivel nacional es muy, muy importante. Destinar recursos para la prevención, no tomarlo como algo a la ligera. Y la educación seguir incidiendo. Todavía en los libros de texto, todavía cuando ilustran los juegos de los niños, ponen a una niña sentada en una mesita y a un niño subiéndose a un árbol o montando una bicicleta. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas porque la mayor cantidad, en Asia son las precipitaciones más intensas, la mayor cantidad de muertos por inundaciones o por tsunamis. Y la mayor cantidad de personas que mueren son mujeres porque no saben nadar. No se les enseña a las mujeres. Entonces, como que la educación, yo creo que la educación es fundamental. Bueno, es violencia simbólica, ¿no? Ya no sé, pero hay que ser operativo. Claro, por supuesto. Y bueno, ante los tiempos que estamos viviendo, yo creo que esa es la coyuntura principal para eliminar estos estereotipos, ¿no? Que la mujer es la que se queda sentada y que el chico, el hombre... Y no son las que más nos salvamos, nos dejan ahí al final. Exacto. Continuamos con este interesante diálogo. El tema de las urbanizaciones, ¿no? Que también es un tema que hay que tocar así incluso con pincitas porque, bueno, responde también a muchas cuestiones que se salen de control. Pero este tema de urbanización es como un elemento que aumenta la vulnerabilidad de riesgos, en las ciudades mexicanas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Absolutamente la urbanización o las zonas urbanas, llamémoslo así, aumenta la exposición, aumenta lo que se puede perder, tanto en vidas como en infraestructura. Pero la urbanización, que son cosas distintas, tener un asentamiento con muchas personas, una muchedumbre, es una cosa y asentamientos hacinados, eso no es urbano. Lo urbano es que eso estuviera ordenado. El principio de urbanización es eso, es ordenarlo. Y qué mejor para los seres humanos verdaderamente que habitar zonas urbanas. Ya sabemos que nos gusta, nos quejamos de que hay mucho tráfico en la Ciudad de México y nos gustaría tener una casa en Las Lomas o en el Pico del Águila de la Jusco. Eso no es sustentable, eso no es sustentable para el planeta. Debemos vivir en las zonas urbanas y perurbanas, urbanizarlas, porque lo urbano implica una serie de elementos de planeación, de confort, de convivencia, etcétera, etcétera. Uno pues no quiere vivir con los otros humanos porque no respetan nada, pero tenemos también que aprender a respetar y planear. Ahora, es bien difícil lo que me dices porque las ciudades no es que tuviéramos el plano, el mapa del universo, del mundo, perdón, de la Tierra y dijéramos, miren, aquí vamos a desarrollar esto. Eso nunca, nunca ocurrió y no ocurre. Todo lo que hemos tenido que venir haciendo es reordenando el territorio. La ordenación ya está. Ya hay un ordenamiento territorial que obedece a muchos factores de interés. Tenemos que reordenarlo haciendo algunas intervenciones, pero es importante planear esa planeación en eso. Y sí, también son las zonas que más rápido reciben la ayuda, las zonas urbanas. Bueno, eso es por lo menos. Hay un tema que mencionaste anteriormente y que me gustaría que desarrolláramos un poquito más ya para cerrar el programa y tiene que ver con la resiliencia para mejorar las comunidades ante desastres naturales. Ah, qué buen término. Ese término de resiliencia es un término que fue como traído a la discusión en aquel diseño donde todos los conceptos se reconstituyeron y es un término que viene de la física. La resiliencia es esta capacidad que tiene ese resortito de las plumas por su forma y su material de hacerse, comprimirse o alargarse. Pero la resiliencia puede perderse que esos resortitos también los vendían porque se vencía. Se vencía su resiliencia. Creo que ahora volvieron a haber plumas de ese tipo. Entonces, ese concepto se toma en la psicología. Hay individuos más resilientes que otros. Podemos estar sentados aquí, tu historia puede ser terrible y la mía súper confortable y los dos estamos sentados aquí. Pero no es cierto que seamos iguales. Los problemas, el paso por desastres, por guerras, lo afecta a uno. Entonces, bueno, ese es el tema de otra conversación. Pero hubo unos años en los que se empezó a tomar como parte de la capacidad innata que tenemos los seres humanos, las sociedades, de recuperarnos de los problemas. Y entonces, eso se vio que en su momento generaba como una falta de responsabilidad por parte de las autoridades. Entonces, como que ha sido un tema, un concepto bien controversial. Ahora, si nos vamos a la ley, esta ley de gestión de desastres y la ley de protección civil, tanto la federal como la local, ahí el concepto se ha afinado. Y entonces, es una serie de acciones gubernamentales, sociales, de todos los sectores donde, si hablamos de todos los sectores, también entre la empresarial, que trabajan para recuperarse de un problema y que la siguiente vez, esa es la resiliencia, ya ocurrió el sismo, la siguiente vez que ocurra un sismo, porque va a ocurrir, no nos genera tantos daños, nos podamos recuperar un poco más rápido, no haya 20 años viviendo gente en los camellones, porque una serie de cosas. Entonces, creo yo que la resiliencia es muy importante, hay que trabajar la resiliencia, no es innata, no es sola, hay que trabajarla, pero es indudablemente ese concepto, yo creo, bien manejado, el que nos permite reducir la vulnerabilidad. Y nos quedamos con estas últimas palabras, un concepto muy interesante, creo que le has dado el peso importante a la educación, porque al fin y al cabo es el que hace esta modificación de conducta en el ser humano en las poblaciones y nos quedamos con este importante mensaje, nos vemos en la siguiente en un programa más de Nuestro Planeta Creando Conciencias, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.